¿Cómo va el tema de la sanción al gremio azucarero? Yo creo que está coedeciendo al debido proceso. El centro de la sanción está respondiendo como lo mal da la constitución, lo mal da la superintendencia en los tiempos que son, refutando las acusaciones de la superintendencia y haciendo lo que le corresponde en una sociedad y en una institucionalidad la cual permite en todo momento las garantías para que se pueda expresar a una persona que se le acusa de una infracción, de un delito como este y pueda decir que no está de acuerdo, que no se han tenido en cuenta muchos de los documentos que en un momento dado se han expresado en el fallo. Yo creo que es parte de un proceso donde esperamos que el sector azucarero salga bien, esperamos que el sector azucarero no se vea afectado por un delito que esperamos que no se configure como una multa y más en las condiciones que se ha planteado. El tema de los argumentos precisamente legales y los argumentos también de un gremio que ha sido representativo del occidente colombiano. En ese momento, ¿cuáles son esos pilares? ¿Y qué se está gestionando especialmente para el tema de los recursos que están presentando los diferentes ingenios y azucarero? No, todos los recursos pues tienen sus alegatos de parte de los abogados, abogados muy prestantes del país, el doctor Néstor Humberto Martínez, el doctor, los abogados, todos los abogados que tienen el sector azucarero, y que el doctor Pablo Cáceres, que es el otro abogado que ayuda en todos estos procesos jurídicos al sector azucarero, está presentando los mails, los documentos que escribe el sector diciendo que en ningún momento ha habido un cartel, y que en ningún momento han habido esos manejos adecuados del sector. Y esperamos, todos los manifestantes esperamos y hacíamos que se lleve a cabo el debido proceso y que se tengan en cuenta esas pruebas que engrimen el sector para que de verdad podamos superar este descollo y no se ve afectado a la región, no se ve afectado a ese sector azucarero tan importante para los países. Un mes largo, anterior lo habíamos estado conversando en el tema de los araceles, ahora viene el tema de las sanciones. ¿Qué contexto se está presentando? ¿Qué contexto se está registrando que preocupa a toda la dirección de Vallecoló? Sí, nos preocupa a todos, de verdad son muchos temas los que están afectando al sector azucarero, el tema de los aranceles, es otro tema que no solo afecta al sector azucarero, al sector panelero, a la gente que, a los agricultores que trabajamos por el bien del país. Son muchos los temas que en estos días se atraviesan en este sector y que esperamos se vayan superando. Nosotros confiamos en las instituciones, confiamos en el presidente de la República, en que todas estas cartas, todas estas comunicaciones que se le han enviado al presidente Santos, se tengan en cuenta, y no solo el presidente, sino todos los entes del Estado, la Procuraduría, tengan en cuenta los argumentos que se han expuesto para que de verdad se haga justicia. Justicia, justicia en todo el sentido de la palabra, en un sector que para el Valle del Cauca y para el país es de su importancia. Los efectos, pongamos que los recursos no se lleven a poder disminuir estas sanciones, los efectos ya se están sintiendo, sobre todo en el tema presupuestos para el próximo año, en el tema de mano y obra, ya empiezan algunos ingenios y algunos sectores del tema azucarero a mirar con cierta preocupación en el 2016. Pues es innegable que estos nubarrones que se presentan, y no solo estos nubarrones, sino el tema climático también que... que se están afectando, que pues enrarecen un poco el tema presupuestal, yo creo que ponen a veces a algunas personas pesimistas sobre la situación que se viene, la inestabilidad del dólar, son muchos los temas que en realidad, el tema de la reforma tributaria, aparentemente comienza a hablarse de ella, son muchos los temas que se comienzan a hablar y muchos los temas que en un momento dado, digamos que cuando se está haciendo un presupuesto se tienen que tener en cuenta, y de hecho se tienen en cuenta porque el presupuesto es presuponer algunas circunstancias y volver a su número, son temas que de verdad inquietan y que en un momento dado pueden afectar los presupuestos de la lucha. Doctor Francisco, no se han olvidado, el tema de la parte política, también se ha trascendido en ciertas esferas de la región, que esto antes que nada hay un tema es político, es un tema de esa confrontación entre privistas y artistas, entre los que están de acuerdo con el proceso de paz, ¿esto se está reflejando, sí o no, en estas sanciones de la superintendencia? No, yo no pensaría que esto se pueda reflejar, me parece que el gobierno tiene que, y ha actuado con sensatez, me parece que estas son circunstancias, lo ha dicho el mismo superintendente, que son investigaciones que vienen de hace muchos años, yo pensaría que en un momento el tema político puede estar funcionando en este tema, además un tema jurídico que no debe ser pasado por el tema político, el tema jurídico es una cosa y el tema político es otra cosa, y tiene que haber un gran, un gran canal de división entre esos dos temas. En esta polémica, en este, en ustedes estos nubarrones, en estas sanciones, ¿quién es el más afectado también? Estamos hablando no solamente de los corteros de caña, del sistema económico regional, del tema de una productividad, del tema además de la posibilidad de crecimiento del sector. Yo creo que todos nos vemos afectados, desde los sectores que tenemos que ver con el tema agropecuario, hasta todos los vallecaucanos y todos los colombianos. Yo creo que estos nubarrones nos mojan a todos, y esto por parejo, nos vamos a ver afectados por cualquier decisión que se tome. Lo ideal sería que saliera el sol, que no cayera, no cayera más nubarrones encima de toda esta, toda esta situación económica de un país que se vean afectados el mundo dado por estas circunstancias. ¿No ha habido antecedentes como esta sanción a nivel de otro sector? Yo diría que no. Yo diría que las multas nunca hubieran sido tan estruendosas. Y esperamos, que ansiamos, que queremos, que esto ojalá no trascienda, y quede como una ejemplarización de que las superintendencias van a comenzar a funcionar, y en una forma muy dura, para la gente que en un momento imprisa, o haga maniobras para manipular precios. Pero en este caso, los azucareros, hay todos los argumentos y se están esgrimiendo a manos los conceptos, los papeles, en el sentido de que no hubo una caracterización. Así es, usted lo ha dicho. En el caso del sector azucarero, eso no ha sucedido, eso dicen, eso demuestran, y eso es tan, y esperamos que demuestren los empresarios del sector azucarero que en ningún momento esa caracterización ha existido, y ojalá nunca exista. No solo en ese sector, sino en ningún otro sector. Porque también se habla de otros sectores que pueden verse afectados por esto. No queremos que eso suceda. Y yo creo que es una enseñanza que el gobierno está alerta para proteger al consumidor, proteger ante todo a la ama de casa y a la gente que de verdad se convive en este país y para la cual se han creado estas instituciones, estas circunstancias para proteger su consumo, proteger los carteles que no afecten a los colombianos. Finalmente, doctor Francisco José, ¿hay expectativa entonces en la región de que haya un resultado importante de las gestiones, se disminuyan y en un momento dado puedan ser retiradas las sanciones? ¿Es que haya un proceso de recursos, los recursos cursos en efecto? Yo espero que eso sea así. Yo espero que, sin duda, esto sea simplemente un pasón de nudo, que nos deje enseñanzas y que nos deje la tranquilidad de que en un momento dado esto, primero, no se puede volver a repetir y, segundo, tengamos la tranquilidad de que se está trabajando ante todo por el debido proceso y ante una ley clara y concreta de protección, no solo del consumidor, sino también a los empresarios. Gracias al doctor Francisco José Lobrido Muñoz y al presidente de la SAC. A todos ustedes por su atención, les informó Oscar López Noguera para 90 Minutos.com